Somos la Varieté que nos pasa, somos la Varieté que nos pasa. Tenemos un espectáculo llamado La Varieté que nos pasa, dicho sea de paso. Así es. Somos Mariano, Jorge, Lucas, Juan y Miguel. Somos un grupo que hace básicamente Varieté de teatro. Tenemos un mimo, un cantador. Son estos. Cantador. El don Aldiño, ¿no? Sí. Un rapero, digamos. Tenemos, bueno, un chigoló y... El alfarero que hace porcelana lesbica. Exactamente. Y bueno, eso aunque no parezca, después de un rato de mirarlo, ¿no? Es divertido y gracioso. Es realmente tormentoso. El viernes 14 de octubre. ¿Horario? Horas. 22.30 horas. 22.30 horas aquí en el carnet. Yo no llego. Igual de Varieté arranca y son muchas escenas que se van sucediendo. Monólogos y sketches. Escenas, de verdad. Nueva Varieté teatral, así que no puede llegar a los escenas. Se puede venir antes y comer. 20 pesitos a la entrada. Una ganga, realmente. Son menos de tres paquetes de cigarrillos. 60% de un combo. Dos latas de birra, de las grandes. Dos latas de birra, si te la cobran tiesto para la lata. O ocho, pero te sobran dos, que no sé nada. Si tenés una chica para invitar. Vení, que la vas a pasar. Sí, sí, sí. Si estás comiendo con tu abuelo en tu viernes a la noche. Si te querés divertir, vení a la Varieté. Traé la casa. Es para todos los gustos. Para todos los gustos. No se están como picazos los huevos, pero... Ah, también. No adapta para menores, ¿no? De siete años. Ni mayores de 99. Mayores de 99. Preferentemente, salvo que vengan acompañados de alguien. De un responsable. De un responsable. Mayor responsable. Con la nota, con la firma de los papás. Sí. Los firmas de los papás o que... Tutor. O que le doble la estatura. ¡Gracias! ¡Gracias!